Y ya llegaron las maratines, los quiero Cuando el primer amor se va, solo quedan los recuerdos Solo quedan las cenizas, ese amor que te hizo brisas Solo queda esperar, aunque todo esté mal Pero debo admitirte y decirte Cuando el primer amor se va, quedan ganas de llorar Solo quieres escapar y no lo puedes evitar Cuando el primer amor se va Solo quieres llorar Cuando el primer amor se va, no sabes en quien confiar Porque la gente daña cuando dicen que te extrañan En el amor no tuve suerte, porque mi corazón no es fuerte Porque me duele ya perderte lo mucho que duele quererte Tuve mala suerte en el amor, nunca fui tan fuerte A veces quisiera la muerte para olvidarte y nunca verte Prefiero llevarte en mi mente el primer amor, se queda por siempre Por eso mismo te digo que nunca te voy a olvidar Yo siempre te recordaré, no importa allá donde tú estés, nunca te olvidaré Aunque lejos ya tú te vas, no importa lo que pase Y yo siempre te voy a amar Porque dentro de mi corazón Tú siempre estarás Si no vas a volver No sé qué voy a hacer si no estás Es que tú eras mi chico ideal Tú fuiste a mi primer amor Mi primer amor Cuando el primer amor se va Cuando el primer amor se va Te dan ganas de llorar Solo quieres escalar Y no lo puedes evitar Cuando el primer amor se va Solo quieres llorar Es que tú fuiste el que yo amé Tú fuiste con quien yo soñé Quiero ya volverte a ver Porque también yo sé querer Tú eres mi ilusión Eres el dueño de mi corazón De mi corazón Y esto se va Con mucho sentimiento Para Núñeca Rey Y Marcos La ciudad Cuando el primer amor se va Solo quedan los recuerdos Solo quedan las cenizas Ese amor que te hizo frisas Solo queda esperar Aunque todo esté mal Pero debo admitirte Y decirte Cuando el primer amor se va Te dan ganas de llorar Solo quieres escapar Y no lo puedes evitar Cuando el primer amor se va Solo quieres llorar Solo quieres llorar Y ya llegaron Las martines Los quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!